El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 69 años de edad el domingo 13 de noviembre, por lo que sus simpatizantes convocaron a celebrar su cumpleaños en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero ese mismo día, otro grupo convocó a una marcha para defender al Instituto Nacional Electoral. A través de redes sociales, seguidores de López Obrador llamaron a asistir al Zócalo para cantarle las mañanitas, hacer una fiesta en honor del titular del Ejecutivo y ese mismo día, defender la reforma electoral. El colectivo Yo Soy México indicó que en el festejo de los 69 años del presidente se tiene contemplada la participación artística del cantautor Raúl Martel. Por su lado, el empresario Claudio X. González y partidos políticos hicieron un llamado a participar el día del cumpleaños de López Obrador en una marcha contra la reforma electoral para defender al INE, por lo que convocan a la ciudadanía a reunirse en el Ángel de la Independencia a las 10.30 de la mañana y escribieron alzar la voz contra la tiranía. A los asistentes a la marcha, el INE no se toca, se les pidió asistir con una prenda rosa para llegar al Hemiciclo a Juárez.